Junior Arias Tranquilo niño He vuelto a los lugares Que juntos caminamos Que juntos recorrimos Pero no te encontré He vuelto al bulevar Y al pequeño café Y al viejo de las flores Por ti le pregunté Aún recuerdo el árbol Donde yo te besé Tú escribiste mi nombre Y yo el tuyo también El cielo fue testigo de El cielo fue testigo de Del bulevar Y del café Del árbol donde la besé No puedo olvidar El día que Sentado en el parque La besé Mis niños jugaban Las palomas volás Te llevo en mi mente Martínez Martínez Este es el man Del rico chico Tranquilo niña Solo Una fotografía Fue lo que me quedó De aquel bello romance Que aún no olvido yo Que aún no olvido yo Visito los lugares Donde íbamos tú y yo Pero nadie te ha visto Tu rostro se perdió Hoy Hoy Solo quedó De mí iré Solo una foto Guardo yo Y el cuarto día De él No puedo olvidar Donde su inocencia Se quedó Nunca olvidaré Y el día que Sentado en el parque La besé Los niños jugando Las palomas volando Te llevo en mi mente A ti Ginés La besé La besé La besé La besé La besé Gracias por ver el video